¡Suscríbete al canal! Este es un karate de contacto, la organización es Chinkyo Kuchinkai, el estilo es Chinkyo Kuchiné. Estamos acá en Concepción, en Eras, con Colo Colo. Eras, con Colo Colo. Cuéntame, ¿esto es para poder participar? ¿Cualquiera puede participar? Sí, niños desde 5 años, hacia arriba y adultos, jóvenes, o sea, ahí de todo. Chicos, ¿quién se atreve a hacerle un baguachi? ¡Yo! ¡Yo! ¿Sí, seguro? ¡Sí! ¡Yo, Nica! Eso está clarísimo. ¿Cuánto tiempo tú llevas practicando esta disciplina? Ahora, en abril de este año, cumplo 6 años. 6 años, y disculpa la pregunta, ¿qué edad tiene? 16. ¿Soltera, casada, viuda, pata negra? No, soltera. ¡Soltera, muchachos! Pero aquí les salen. ¡Portense malos, a qué perreo, pá, tiro! Ya, ¿quién nos van a presentar a continuación? Bueno, vamos a hacer una combinación de todo. Primero vamos a empezar con un poco de elongación. Después vamos a mostrar unas pocas técnicas. Y después, vamos a ir a ver, porque yo les nombro las técnicas y ellos van siguiendo. Y todo en japonés. Y después, los cataques, un combate imaginario. Y terminamos con un combate de contacto. Perfecto. Todos son el escenario entonces, y comenzamos con el calentamiento. Vamos a ver. Yo podría hacerlo, ¿no? Estoy medio tieso. ¡Ah, mi Dios! Voy a calentar bien todo el barco. ¡Soltera, muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!